Te pasas hablando, cantando, fantaseando Vives en un mundo donde debes ir pejando Pazas promesas que luchas en defensa Te caes de la cama, ya no a la cuenta Habrá un rebuento y desiste De eso señor, mira que clase de chiste La mesa de tu casa es que el mejor escondiste Y los solentos preguntamos, ¿dónde te metiste? Papito No temes de jure Papito No temes de jure Vives como Hernando, estapando, engañando Son todas mentiras las que dices en tu vida Pero algún día esperas en la mirilla Y será papadio el que te reciba Trim con el temo y el puré Grapeando para ti No temes de jure Vives capacidades al infierno Brega bien, en el cielo nos veremos No temes de jure No temes de jure No temes de jure ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!